Música José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Arrancado, afición deportiva, arrancado el encuentro Entre Emerson versus el niño Le seguimos informando como están conformados los tríos El un trío está conformado por Emerson con el Coco y la Pupa Cuella Cuello, perdón, mientras que el niño está conformado el trío por el niño y los mellizos Le recordamos que el 15 anterior lo ganó Emerson Segundo 15 se está jugando afición deportiva Seguimos saludando a nuestros aficionados al Equavole a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana Y como no decir pues también en otras partes del mundo donde nos honran con su gran sintonía En todo el mundo entero Donde llegan estos videos Nuestro fraterno saludo Y un abrazo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su tío? Se prepara para el saque del Coco En la recepción Ah no, se preparaba para receptar el balón Se prepara Eduardo el mellizo para el saque Esperando que el árbitro dé la orden Ahora sí, receptaba La pupa cuello Y Emerson pegándole con el servicio de Coco Se prepara la pupa para el saque En la recepción Eduardo el mellizo Alza para el niño Joe Emerson Lo acompaña a Coco Pásano Nuevamente el turno es para el niño Pega ese balón La pupa cuello estira la mano Ahora Emerson que trata de ponerla Y ha puesto el niño Ese balón ha colocado Nuestro saludo también A la gente de Habla Quichua A la gente de Habla Inglés A la gente de Habla Italiana Les enviamos nuestro fraterno saludo Dios bendicioso A la gente de Habla Quichua A la gente de Habla Inglés God bless you Y a la gente de Habla Italiana Dios vi benedica Se reanuda el encuentro Después de un rato de receso Se prepara para el saque El coco Recepta la pupa cuello Alza Se ha pasado Emerson Abre el marcador El equipo del niño Bate dos Recibe cero Recepta el balón La pupa Alza Coco Pasaba nomás Emerson Alza Eduardo Le pasa el balón al niño El turno es para Emerson Trata de ponerla No pone Nuevamente El niño trata de ponerla Ahora Emerson Él se ha puesto Colocada al centro Se prepara la pupa cuello Ahí para Batier Recepta Eduardo Alza Joey Se eleva el niño Cogiendo viada Trata de ponerla La pupa Ha sacado ese balón Y Emerson Que termina poniendo ese balón Atrás Se prepara el mellizo Recepta la pupa Alza Coco Y muy pequeñita La deja Emerson Niola 3 a 1 El marcador Le recordamos A la afición deportiva Que el primer 15 lo ganó Emerson Él se hace La vibes No 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 Gracias. 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 Para el servicio de saque, recepta Emerson, alza Coco, se eleva Emerson, mala bola, se eleva nuevamente Emerson, trata de ponerle el niño, estira la mano y saca ese balón, trata de ponerle el niño al medio, Emerson ha sacado ese balón, nuevamente el turno es para Emerson. Bueno, seguimos saludando a la gente de Zapotillo, la gente de Macará, la gente de Pindal, en la provincia de Loja, la gente de Catacocha también, también saludamos a la gente de Zaraguro, donde ven estos videos, y en Guayaquil también, en el Guayas, en Naranjal, saludamos a Edu Parra, en la Troncal, al ingeniero César López, muy buena revolcada del mellizo, ha pasado ese balón, nuevamente Emerson, trata de ponerla, el niño que extiende su mano, saca ese balón, bate uno, recibe siete, afición deportiva, se reanuda nuevamente el encuentro deportivo, después de un receso, se eleva el niño ahí, trata de ponerla, llega Coco, Emerson sirve, Pupa pasa el balón, trata de ponerla al centro, Eduardo que cierra, cierra el centro, se prepara el mellizo para el servicio de saque, en la recepción la Pupa cuello, alza Coco, y Emerson, 8 a 1 el marcador, se prepara el Coco para el servicio de saque, que ha topado la red. Se eleva el niño ahí. Emerson nuevamente, trata de ponerla al medio, ha estirado la mano el niño, ha sacado ese balón, y la Pupa que termina sacando mal. Marcador en el encuentro, afición deportiva, 2 a 9, 2 para Emerson, 9 para el niño, y la transmisión de José Bárbaro Rogel, el que te pone los mejores videos. Se prepara para el saque, el Coco, receptaba, mellizo, y el niño que termina poniendo mal. Recepta, a mala bola, señores, mala bola. Puesta de Emerson. La Pupa pasa nomás, se eleva el niño, y al medio la ha colocado. Venga 19, 10 a 10, 10, 10 y 11 a 13, 10. La Magana lo subió en YouTube. Ay, ya acá. No, Géminicon. Troja. Si hiciste hace la reproducción recién o no? Se eleva Emerson ahí Y muy cortita dejaba ese balón Eleva el servicio Y el niño que le ha pegado Muy bien pegada Seguimos saludando a la afición deportiva Que nos honra con su citonía En los Estados Unidos Y de manera especial en Queens En Nueva York En Boston También enviamos nuestros saludos Saludos para Ronald Hurtado en Chicago De su amigo De su primo Jacob Ya no chido para fin de año Cusqui, manacharín Me dice Money no have Aquí se juega a 15 puntos Marcador en el encuentro Bate 5 Recibe 10 afición deportiva Y la transmisión De José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Saludamos a todos Nuestros suscriptores A los que se han suscrito A este canal Y a los que nos ven Pues a través de La fanpage Ecuador Y José Barba Y de De la página de Facebook También José Barba Rogel A los que nos siguen En Instagram José Barba Rogel 1972 Y también en Twitter Arroba José Barba Rogel Se prepara La pupa Para el Servicio de saque Receptaba Eduardo El Mellizo Alzaba Joey Y el niño Que terminaba Poniendo ese balón Salud Se prepara la pupa para el servicio de saque Resecta mellizo Alza el otro mellizo Se eleva el niño Y pone ese balón Resecta el balón la pupa Alza Coco Se eleva Emerson Muy buena apuesta Gracias a Ronald Hurtado Nuestro saludo para Ronald Hurtado Desde Chicago Envía nuestro saludo Envía el saludo para mi Y yo Listo Ronald Hurtado Un saludo para ti Desde Machala Listo Gracias por su saludo Y ya lo ves que te corre para atrás Se prepara la pupa para el servicio de saque En la recepción Eduardo el mellizo Alza Joe Y niño que ha terminado poniendo ese balón Se prepara el mellizo para el servicio de saque En la recepción la pupa Alzando Coco Emerson que trata de ponerla a centro largo Se eleva el niño Trata de ponerla Y sigue el encuentro deportivo Ahora Los apostadores gritan Emerson Cierra el medio Nuevamente se eleva Emerson Sigue con vida el partido Pasó Coco el balón Se eleva el niño Y ha puesto ese balón Afición deportiva Les informamos que Ha terminado este segundo 15 Donde ha salido como ganador El niño Enviamos nuestro cordial saludo A toda la gente que nos honra con su gran sintonía A Ronald Hurtado en Chicago También a Humberto Valencia en Roma Y a todos los que nos honran con su gran sintonía en España A mi sobrino Edgar Rogel Que también ve estos videos En Valencia, España A Walter Ríos God bless everyone of you See you later See you later